Amigos, vamos a continuar con las noticias. Luego de este recorrido informativo, vamos a contarles que el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, informó la tarde de este jueves que el proceso de recuperación del presidente Hugo Chávez pasó de estable a favorable tras la operación a la que fue sometido el pasado martes. En las últimas horas, dicho proceso de recuperación ha evolucionado de estable a favorable, lo cual da a pie para mantener el diagnóstico de una recuperación creciente en la situación del comandante Hugo Chávez. Nicolás Maduro llamó al pueblo venezolano a continuar en oración al tiempo que agradeció a las manifestaciones de apoyo recibidas desde distintas partes del mundo en favor de la recuperación del primer mandatario nacional.